Sí, la empresa Asfaltar ha tenido la confianza del Ministerio de Transporte y Obras Públicas y nosotros en este momento estamos interviniendo en 15 puntos críticos que han sido determinados en la vía denominada Cuenca-Girón-Pasaje y nosotros estamos interviniendo hasta el sector del Entag. Se han intervenido ya en 13 puntos, se han hecho ya la colocación de los pasos de agua, de las estructuras, cambio de base, tenemos toda la capacidad operativa necesaria y ahí hay algunos puntos en donde necesitamos hacer la colocación de la carpeta asfáltica porque ya se ha hecho la colocación de los ármicos, de los pasos de agua, se están construyendo muros en el kilómetro 28, se finalizó ya los trabajos en el kilómetro 14, de ahí se terminaron también ya el recapeo que se hacía en el puente, solo dos puntos pertenecen al Cantón Cuenca, casi todos los puntos, el resto de puntos pertenecen al Cantón Girón. ¿Con la colocación del asfalto qué tiempo más tomará los trabajos? Solo terminaríamos con la señalización y eso sería lo único que nos está faltando, nada más. ¿Cuáles han sido los puntos más críticos que han tenido que dar solución? Obviamente el kilómetro 14 más 100 que fue un punto que inesperadamente se convirtió en un punto crítico, ahí tuvimos que hacer un trabajo más o menos de una semana, no estaba programado entrar ahí, de ahí en el kilómetro 53 también ha habido un punto complicado, pero estamos saliendo, estamos cumpliendo con los cronogramas, en un inicio se tuvo que hacer una reprogramación, dadas las condiciones climáticas que se dieron, pero estamos saliendo según lo que así se ha pedido por parte del Ministerio del Transporte y Obras Públicas. En el kilómetro 40 y en el kilómetro 51, sector de Rircai y el otro de Santa Ana, también son puntos que presentaban hundimientos de ingenieros, ¿cómo está la situación? Ahí se están interviniendo, nos falta intervenir en el kilómetro 51, es en el único punto donde estamos yendo a intervenir esta semana, pero ahí ya se está mejorando la estructura de la vía y también ya se va a proceder con las condiciones favorables a la colocación del asfalto. Hay una falencia en cuanto a la señalización, ingeniero, ¿cómo se ha llevado? Nosotros tenemos señalización colocada en todos los lugares, los trabajos generan molestias, obviamente, porque tenemos maquinaria pesada, hay momentos en donde volquetas tienen que suministrar los materiales para poder hacer estos trabajos, pero la señalización existe, los problemas se dan por el mismo trabajo, como les decía anteriormente, pedimos disculpas a la ciudadanía por estos aglomeramientos que se están dando, pero todo es en favor de que tengan una buena obra. Decirle a la ciudadanía que van a seguir los trabajos, que manejen con cuidado, con precaución, hay gente de asfaltar en donde estamos en cada uno de estos puntos y que son trabajos para la mejora, que las molestias de hoy son los buenos momentos o las mejoras que vamos a tener cada día.